Hola, bienvenidos al sorteo 5975, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 12 de noviembre, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda, en funcionamiento las baloteras, muy pronto en facilísimo, su suerte y apostar tu vida cambiará raspando, muy atentos al resultado, aquí está el número ganador para Cafeterito Noche, les anuncio, es el 5, 8, 7, 6, lo verificamos juntos, 5876, 5876 es el número ganador delegado, eso es correcto, el resultado es correcto, gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a los apostadores en Pijao, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.